Que no se ospáñe nunca lejos de los bobos, que no se ospáñe nunca lejos de los bobos. Que no se faire, pero ya no te abrazco, pero quiero privilere el reclamo de tu comodidad. Que no se ospáñe nunca lejos destill haberlo bien, que no se af dessert o lieba vosezcas amarillas. Que no se baila nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a colombina Que yo quiero llevarme su sorpresa de nada ¡Vamos, Eduardo! ¡Felicidades! Muy bien, nuevo bloque de 678 Chino, te había quedado una pregunta planteada por Varone Alrededor de esta integración que está habiendo en la provincia de Santa Fe Por lo menos con kirchneristas que no se mostraban como tales Hay dos planos Una cuestión es el tema del partido Y lo que ocurre en la vida interna de los partidos Y otra cosa es lo que está ocurriendo en la calle Yo confío mucho más en lo que está ocurriendo en la calle Que en la vida interna de los partidos Sin desmerecer y sin dejar de reconocer la importancia en el marco de la democracia Además es un año electoral que tiene en los partidos Yo creo que las mayorías las vamos a construir en la calle Y creo que va a haber una mayoría electoral Y esa mayoría electoral va a ser importante En la medida que tengamos una mayoría política En octubre Y eso se construye Yo no veo a nadie enamorado Ni del socialismo Ni del radicalismo Ni del PJ Veo a muchos pibes Muchísimos pibes Personas de diferentes edades Por supuesto también No sé si enamoradas Pero encantadas Atraídas por este fenómeno Que ha generado Néstor Que hoy continúa Cristina Y que tiene que ver que todos Recién se acercaba en el corte Un compañero y me decía Yo reviví Y muchos hemos revivido Muchos nos sentimos protagonistas De un hecho histórico De una epopeya Y confío en eso Por supuesto que no No del voluntarismo absoluto Sino desde El voluntarismo Que no es malo Pero Desde el trabajo La sensatez Como hoy decía Ricardo El amor La generosidad Y vamos a construir Esa mayoría Y los sectores Que no son tan kirchneristas Pero que hoy están Después que yo soy subjetivo Si están por conveniencia Porque entendieron No importa Pero que nos van a acompañar Para construir la mayoría Los vamos a conducir Con Cristina Desde esa mayoría Que tenemos que construir En la calle Muy bien Vamos a cambiar de tema En este caso Volvieron nuestros amigos De televisión registrada De TBR Volvieron al aire Debutó Pablo Rago Como conductor de TBR Y también debutó Con una sección Lo vemos TBR volvió con todo Y estrenó sección Ayer por la noche Volvió el clásico De los sábados TBR Con el debut De Pablo Rago Con una gran performance Por cierto Toda la gente Que me estuvo apoyando Estos días Que me decían Vas a estar genial Vas a estar genial ¿Qué saben? Estuviste genial La gente muy drogada Pero claro Gente que ve el futuro Mucha fiesta gente Además estrenó Noticiero Registrado Una sección De lujo Tenemos un nuevo segmento ¿Segmento le llamamos? Es sección Esto es una sección nueva Mirá Sección Sí señor Bueno lo corregiste Muna Bien Eso le vas a corregir Sí Primer problema ¿Qué hace? ¿Le vas a corregir? Está bien Te jodido ¿Podemos volver al noticiero Que me interesa tanto? Vamos en el noticiero registrado En este caso Como su nombre indica Noticiero Registrado ¿De qué se trata? Ver raro Es que te digo Los cranes de OTRR No cesan Están pensando Todo el tema De verano con este calor ¿Sabes cómo te... ¿De qué se trata? Un huevo frito Noticiero Registrado ¿De cómo de qué se trata? Dígalo De noticiero Registrado Papá El lenguaje es la primera forma de la dependencia Vamos a hablar ahora del aumento a las jubilaciones El anuncio fue hecho por la Presidenta Cristina Fernández La jubilación mínima entonces va a ascender a 1.227 pesos con 33 centavos Más los 45 pesos que se pagan por PAMI ascienden a un total de 1.272 pesos Y a partir de marzo todas las jubilaciones aumentan un 17,3% Atención, los jubilados y pensionados tendrán un aumento de haberes superior al 17% Aquí le contamos todos los detalles Tras la pausa en Telefe Noticias Aumento a jubilados Ajuste de jubilaciones ¿Cuándo y cómo impacta? Si uno plantea una contienda ideológica con el lenguaje del enemigo Está perdiendo el debate de entrada Aumento a las jubilaciones Las jubilaciones aumentan Un aumento Aumento a jubilados Ajuste de jubilaciones Bueno, muy bien, nos vamos a Mar del Plata Allí está Néstor Dib, nuestro enviado especial Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Eduardo, muy buenas tardes Esta ha sido una de las polémicas, Eduardo Que hemos tenido a lo largo de este verano La importación de trapitos Que hubo esencialmente de Buenos Aires Perdón, ¿cómo les va? Todo bien, ¿vos? ¿Tuviste problema con los trapitos? No No No, no, la verdad Pero viste Sí, a la noche, por allá, por aquellas calles de allá, sí ¿Cuántos te pidieron? No, no me pidieron nada Por suerte Por suerte tuve suerte Pero no hubo problema ¿Tuviste problema con los trapitos? No, problema no No, la verdad que no grave consecuencia ninguna ¿Usted también tuvo problema con los trapitos o no? No No, ninguno Ninguno, la verdad Gracias, muy amable, eh Néstor Hasta el momento Sí, Eva Digo una cosa Cambiate de esquina, mi viejo Esta vez Un rayo potente Mató un balcón Mató un balcón 17 grados décimas en este momento Salió el sol Vamos a ver cómo está el resto del día El resto del día está proyectando un inflado El resto del día está proyectando una temperatura Marcelo Bonelli ¿Entra en acción Guillermo Moreno? Las amenazas de Guillermo Moreno Ahora, habitualmente Moreno hace como un gran show Guillermo Moreno El polémico secretario de comercio En un show de este tipo Hizo Guillermo Moreno el invento de Guillermo Moreno Puestas en escena de Guillermo Moreno Y tratamos el escándalo de Guillermo Moreno Ahora quiere controlar las cifras de las proyecciones privadas Ha mandado notas intimidatorias Básicamente pidiendo detalles de cómo las consultoras privadas Hacen estas estimaciones Estamos en línea con Jorge Todesca Que es titular Y uno de los responsables de la consultora FinSopor Todesca, ¿usted recibió estas intimaciones de Moreno? Sí, Marcelo, buenos días La tengo en frente mío en este momento Y que, digamos, ¿cómo lo ha recibido? ¿Con un intento de manejar también la estadística privada Por parte del secretario de comercio? Sí Habitualmente Moreno utiliza estas prácticas Lo utiliza con el precio de los combustibles Hace como un gran show Después al final no pasa nada Hace de cuenta que hace cosas, ¿no? Sí, sí, sí ¿Es una intimación? O sea, ¿quiere controlar los índices privados? No sé qué es lo que querrán ¿Quiere meter miedo Moreno? Claro Sí, sí, sí En la Argentina dictadura ya tuvimos bastante Gracias No, al contrario Información urgente Tiene que ver con lo que ocurre hace poco más De una hora en la puerta de la planta Donde se confecciona el diario Clarín Militantes afines a Moyano y al oficialismo Y piden la salida de diarios Allí está nuestro compañero Francisco Urrutia Estamos a unos 100 metros, unos 150 metros Del ingreso principal de esta planta impresora del grupo Clarín Bien lo decías, es un grupo de aproximadamente 100 personas sentados Con algunas sillas y algunas reposeras También desde nuestra posición podemos ver algunas carpas en forma muy pacífica No se ven banderas ni carteles que los pueda identificar Militantes afines a Moyano y al oficialismo impiden la salida de diarios No se ven banderas ni carteles que los pueda identificar Sí, ¿y qué pasó? Porque acá dicen que había unos kirchneristas que estaban ahí molestando, camiones Sí, siempre, siempre, ¿no? Todos circunscriben a lo que es Moyano, ¿no? Agarran cualquier cosa para poder pegarle al secretario general de la CGT Eso es lo que buscamos hacer, correr el eje y mostrar lo que nosotros queríamos mostrar Que es el conflicto Y que se genere un debate serio sobre lo que nosotros queremos Por eso fue la decisión de ir con las familias, ¿no? Por la decisión de ir con las familias y no solamente ir con las familias Sino que mostrar que eran nuestros familiares Porque acá parece como que hay que tener una prueba de la prueba de la prueba Pero decidimos hacer una remera con los nombres y el parentesco Para que la foto maliciosa que sabíamos que iba a aparecer en el diario Fuera la de los militantes K que están ahí sentados En la puerta de Cepita tenían estas remeras las mismas Es decir, que eran fácilmente identificables los sobrinos, los hijos, los cuñados Porque en las remeras dice todo Estamos trabajando en vivo Señora, ¿tiene casca acá? ¿Está preocupada? Devuelvan a los nietos ¿Sí? ¿Devuelvan a los nietos? ¿Devuelvan a los nietos? ¿Sí? ¿Devuelvan a los nietos? Bien, la gente que está tratando de averiguar ¿Qué pasó con sus cajas? Y uno por uno, chequeando ¿Qué pasó adentro de cada caja de seguridad, no? Bueno, un abrazo grande para Rob Qué buena sección, ¿eh? Por cierto, muy buena sección la que han estrenado allí ¿A alguno le interesó a alguno en particular de los que se han mostrado? A mí me sigue sonando al coyote y el corrocamino Cuando hacía todas esas invenciones, marca ACME Para perjudicar al bueno Y me llama la atención Cuando hablan del show de Moreno Y ellos ponen un cupido con la cara de Moreno Incluso en las imágenes de esta supuesta toma, bloqueo a los camiones de Clarín Ponen imágenes anteriores, imágenes del invierno Porque esto fue en verano Y música de fondo Fíjate cuando está el camión y atrás Todo así Para ver quién está montando un show Nada más que un show que cada vez lo cree menos la gente Eso de los nietos fue maravilloso Y les pasa muchas veces, ¿eh? Pasa cuando quieren ir a la calle o algo, se comen algo Bueno, pasó con lo de los trapitos Es muy interesante la escena de los trapitos No le molestan los trapitos Van a tener que preproducir Yo creo que a partir de ahora van a preproducir Directamente ficción Todas las notas, claro Van a buscar gente que les diga lo que ellos quieren Y recién ahí van a hacer la nota Pero se va a notar, se va a notar Ya se nota A mí me encanta Porque yo el otro día escuchaba a Víctor Hugo Contando que estaba en La Prida En una localidad de la provincia de Buenos Aires Que le llamó la atención la cantidad de bicicletas Que había sin candado en la vereda Y después saliendo a preguntar a las personas ahí Cuál era su máxima preocupación Le decían la inseguridad Que obviamente no lo instala ese tema La vereda de La Prida Sino obviamente este tipo de cosas Así que sí, sigue teniendo Una... Sí, pero hay cosas grotescas La entrevista de Bonelli a Todesca La verdad que es antológica Lo llamó para tener... Para no hablar... Sí, sí, sí Sí, 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 sí Gracias, gracias, gracias ¿Para qué lo llamó? Sí, lo tengo acá Lo tengo acá, sí, sí, sí Los periodistas de los distintos noticieros Unánimemente Reflejaron la realidad Reflejaron... Aumentan las jubilaciones El único que no refleja la realidad Que pone ajustes es el zócalo de TN Por lo cual está ganando la batalla Evidentemente la verdad Sí, digamos con una... Con sabida mala leche por otra parte, ¿no? Porque en rigor ajuste puede significar Para arriba o para abajo Claro Pero en el uso vulgar que conocemos todos Después de la década del 90 Ajuste siempre para abajo Claro, que digan ajuste para arriba en todo caso Claro, ajuste para arriba Sería más claro y más fiel a la realidad No, pero hay dos cosas bárbaras Lo del periodista diciéndole Bueno, anda a otra esquina Sí, sí Un trapito espectacular Pero lo de los trapitos Es algo que se instaló desde los medios De Macri Incluso Macri ha dicho Que abajo del trapito Tenían una ganzúa Entonces eso es lo que queda Ninguno le dice con sorpresa Le contestan Amablemente no No, no tuve ningún problema Ese tipo de notas La vemos todos los días Cuando hay un piquete o algo Y al tipo que está hace una hora En el coche Van y le ponen el micrófono Que es lo que esperaban acá La gente pregunta ¿Usted también tuvo problemas? Y lo de Todesca Digo, después de que lo escuchás Como consultor Nadie lo va a llamar Porque la verdad Que sí, esa es la respuesta que tiene No, no, no Y es muy bueno lo de Bonelli Aumentando la inflación Cuando habla de la temperatura La inflación para esta tarde Es espectacular Ah, y así están las cosas Señores, nos vamos a un corte Y ya volvemos Y ya volvemos